Son más de 10 personas involucradas dentro de robo sistemático, desvío de dinero, entre otros, en la Dirección Regional Agraria, los mismos que fueron detectados en la presente gestión y ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Son trabajadores netamente, son funcionarios solamente o hay de ambos? Hay trabajadores y funcionarios. ¿Los delitos por los cuales se les ha imputado o se les está denunciando? Ya se hizo la delicia, por eso que como te digo están en investigación. ¿No hay delito, por ejemplo, robo, afectación al Estado, peculado? Hay afectación del Estado y desvío de dinero. ¿Cuánto de dinero estamos hablando aproximadamente? Más de 900 mil soles. Más de 900 mil soles, que correspondían para... Para otro tipo de actividades. Pago de servicios seguramente, CTS... Diferentes actividades. En realidad tiene que deslindar todo eso el poder, perdón, la Fiscalía, pero sí ha habido bastantes temas de dolo, ¿no? Y eso no puede quedar impuno. Tiene que ser castigado por la justicia, no por mí. A mí me toca como funcionario denunciar esas irregularidades. O sea, ¿podemos afirmar de que ya se están desbaratando las mafias dentro del sector de agricultura? Por supuesto, por eso es que me atacan constantemente, ¿no? Hay una reacción. Ante una acción hay una reacción. La reacción que se tiene es de manera negativa, ¿no? Muy negativa por parte de estos servidores públicos. De otro lado, se dio a conocer el programa por el Día del Campesino, que contempla entrega de títulos y reconocimientos diversos. Sí, dentro de esas actividades oficiales es justamente la entrega de títulos de propiedad. Como lo mencioné hace un momento en la conferencia de prensa, vamos a beneficiar ahora netamente a los comuneros que prácticamente están lejanos y olvidados, ¿no? Es muy importante para ellos contar con su título de propiedad, para ejercer su derecho y sus actividades o sus diferentes actividades económicas. Las actividades complementarias contemplan algunos eventos deportivos y también el impulso de la ganadería ancestral con una ceremonia de trasquila de alpacas. Sí, eso es lo más bonito porque también estamos esperando con ansias y de igual manera el gobernador va a estar ahí, ver que nuestros hermanos se desenvuelvan en una actividad de deporte que es sano. Buscar el compartir a través del deporte también es muy bueno, ¿no? Ahora, la esquila también se va a desarrollar, la esquila de alpacas, ¿no? Sí. En el centro de la Comunidad Campesina de Guamaría. Sí, en la comunidad va a hacerse el tema de esquila, que ya es un tema que se ha olvidado acá y tenemos que fijarnos en el mejoramiento de animales, que Ancash está muy atrasado en eso. Nosotros tenemos una condición geográfica en donde podemos tener ganadería y los diferentes tipos de auquenios. Mira, la actividad de los auquenios, siendo bien manejada y de manera correcta operativa, puede generar nuevos ingresos y riquezas para los que se traten o se inmiscuyan en este proyecto.